El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás, agáchense y vuélvanse a agachar, los niños bonitos se saben agachar, chocolate, molinillo, estirar, estirar, que la reina va a pasar. Dicen que soy, que soy una cojita y si lo soy, lo soy de mentiritas, desde chiquitita me quedé, me quedé padeciendo de este pie, padeciendo de este pie. Gracias por ver el video.